¡Ahí! ¡No me interesaste! ¡Pero yo! ¡No me acasas! ¡En los meses! ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con alegría! ¡No me procuro! ¡A mí! ¡A mí regresaste! ¡Pero ya pasaba! ¡Me encuentro que vives! ¡A vos no es gozo! ¡No me insiste hoy a hacer! ¡Dónde está la mujer! ¡Mirro marido! ¡Viene a buscarme! ¡Oye! ¡No me interesaste! ¡Vienes a buscarme! ¡Porque no esperaste! ¡Que sigas el ver! ¡No me interesaste hoy a hacer! ¡Vale está la mujer! ¡Mirro marido! ¡Viene a buscarme! ¡Él salto! 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 ¡Él gozado! ¡Socereitos, amigos! Amigos, Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba, aquí en Trujillo, ahí está la gente hermosa, gracias, producciones, Oscar, vayas a tomar el libro. Amigos, Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba. Amigos, Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba. Amigos, Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba. Amigos, Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba. Las últimas consecuencias, Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba. Amigos, Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba. Amigos, Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba. Amigos, Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba. Amigos, Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba. Amigos, Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba. Amigos, Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba. Amigos, Kiruilba, presenté, van a estar los residentes de Kiruilba. Seguimos adelante, seguimos bailando, seguimos todo Solo para ti, solo para ti Y otro abrazo La gente a los orinos Enamorado estoy de una linda mujer Enamorado estoy de una linda mujer Mis hermanos y mi padre nada quieren saber Mis hermanos y mi padre nada quieren saber ¡Échame! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ripro! ¡Pirulica! ¡Sí! ¡La gente a los orinos! Seguro puedo amar a esa linda mujer Seguro puedo querer a esa linda mujer Porque sobre de otra clase, de otra clase social Porque sobre de otra clase, de otra clase social ¡Échale, échale, échale! ¡Sí! 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 ¡Óscar! ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡Grujido, Perú! ¡Allá! ¡Allá! ¡Vis conmierda! ¡Oscar! ¡Dónde está la forma, forma para los dos! ¡Las palmas que suenen! ¡El sueno de la tora de Inacente! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Grujido! ¡Venca! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Compartiendo todo el cariño Todo el amor Con nuestra linda ¡Vamos a sus costumbres! Con lo mejor repertorio de Alejandro Pacheco Alí ¡Vamos a ley! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!